El futuro que no viene Te voy a decir algo por última vez No podés manejar todo con la cabeza No se puede manejar los afectos con la cabeza ¿Te das cuenta? Sí Tirate a la pileta y dejate de joder, loca, de verdad Empezá a disfrutar ¿Sabés? Además después no vas a poder parar Sí, bueno, pero para vos es muy fácil Porque ya lo hiciste Hola Ah, hola, Valen ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo? Hoy No, nada, no me pasa nada ¿Por qué? Ay, Valentín, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Qué estás diciendo? Bueno, sí, no sé A ver, pará, dejame la dirección A ver, pará, decime Sí Sí Bueno Bueno, está bien, sí Sí, en un ratito estoy Bueno Un besito Sí Yo también Chau Ay, me muero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se murió alguien ¿Qué pasó? No, no, nada Que Valentín consiguió un lugar En la casa de Sandro ¿Qué decir ahora qué hago? Dejate de joder Dejate de joder Y disfrutalo, nena Dale Bárbaro ¿Qué me estás cocinando, Rubia? Budín de pan No se tira nada, viejo Hay que reciclar todo Ni el pan duro se tira ¿Te imaginas a Guevara Haciendo un enchastre ahí? Hasta los bomberos tienen que venir Y bueno Pero eso lo estoy haciendo yo No, no te mandé la party ¿Eh? O la noche Que se te prendió fuego todo acá ¿Eh? Tienes razón Sí Sí Yo como que no me di cuenta Por qué lo hiciste vos ¿Qué? Está, ya está, está Oye, ¿y por qué no se me saca La pilchita esa? ¿Cómo que no me saco? No puedo ahora sacármela No estoy diciendo que se la saque aquí Digo en sus apias No puedo Como me la voy a sacar Si me la acabo de poner, Guevara Rubia, hablando así de pilcha ¿Cómo le fue la torda Con el trajeado ese? No me gustó para nada ese Mire, la verdad no sé No sé cómo le fue Pero me contó Betty Que usted se mandó su show Con su lencería erótica No Pero estaba tomando mate En el saca Y el otro entró Nada más Pero no me gustó nada ¿Y quién era ese? ¿Quién es? No sé Pregúnteselo a ella ¿Me atiende, por favor? Sí Me parece que se le fue la mano A la levadura, ¿eh? ¿Eh? Por el budín, dijo Por el budín, dijo Bueno, viejo, hay que estar a esa altura No sé si te... Mi amor, ¿cómo te va? Bien ¿Bien? Ya dejé el budín en el horno Por favor, cuídemelo, Guevara Que no se vaya a quemar Vamos, mi vida ¿Qué vas a cocinar? Por favor, que está bajito, ¿eh? La llama está bien bajita Cuidado la llama Yo soy Guido Guevara, el campeón ¿Y a quién carajo le importa Que sea Guido Guevara el campeón? Huevo Ah, bueno Perdón, ¿dónde vas? No me digas nada, viejo Yo voy a salir Mi amor Vos lo que tenés que hacer es descansar No, yo no puedo estar más acá sin hacer nada ¿Ciro? Bueno, ¿se puede saber a dónde vas? Pero voy hasta acá nomás Hasta la librería Voy a poner un aviso Para ver si consigo una socia No, no, para un cacho, Luisa No, no, yo no puedo esperar nada ¿Ciro? Yo tengo que conseguir Esa socia Para explicarle todas las cosas del taller Porque después viene la cosa de los análisis Los estudios de radiografía Qué sé yo Y no, no Bueno, está bien Vos vas y yo te acompaño No, no, no Vos te quedás acá ¿Qué? ¿Ahora me vas a sacar a pasear a esta altura de la vida? Pero Luisa, no sea cabezona, querida Vos quedate tranquilo Que yo voy a ir despacito ¿Estamos? Ay, bueno, cuídate, eh Tranquilo Cuidado que hay dos baldosas flojas en la vereda de al lado Que ya la tengo observada San Luchido, querido Esta vela es para vos de cuerpo presente Y me dirijo al cielo porque de vos no tengo estampita Santito iluminado Ciro de Alessandro no sabe qué promesa hacerte Ya barajé algunas Una de ellas No sé, puede ser hablar un poco menos Algunos dicen que soy pesado Pero si hablo menos ¿Cómo hago para expresarme? Para que la gente me entienda Otra promesa podía ser Dejar de hacer los ejercicios de charlesata Pero eso sería una tontería No sea cosa que me enferme y Luisa encima me tenga que cuidar a mí Una buena promesa Dejar de leer la enciclopedia noche a noche Pero eso más que una promesa realmente es una estupidez Santito querido Mama Vos que me conocés Iluminalo al santo Decile que me mande una señal Tito ¿Qué haces acá vos? Que vine a ver a Luisa Luisa recién santo acaba de salir ¿En serio me lo decís? Sí, sí, en serio Te digo que no se cruzaron de casualidad Seguramente ella arrancó para el otro lado Bueno, eso quiere decir que está mejor Y mirá Luisa está mirándome y no me toque Pero gracias a Dios Anda bien, viste Bueno Mirá, yo le traje estos lirios Yo no sé si a ella le gustarán Viste, a la mamá le gustaba ¿Te acordás? Y tenía recuerda y recuerda Sí, te digo una cosa, Tito Vos de piñas sabrás mucho Pero de flores o nulo Esos no son lirios Pero me lo vendieron como lirios No, ya está, Camila Ya está Es una decisión tomada Dijiste que sí Bueno, ya está ¿A qué le tenés miedo? Si con Valentina hace un montón que estás ¿Cuál es el problema? ¿Qué me pongo? A ver, esto Ay, no, está manchado A ver, esto No, va a parecer Carla de Alessandro A ver si me confunden con la prima Es lo único que falta Bueno, le traje estos lirios Pero no lo pones en agua, ¿eh? Así no se echan a perder Dale Ahí, dale ¿Sabés que estuve dando vueltas y vueltas y vueltas? Y yo le dije en un momento que ahora Voy a visitar a Luisita Y a la lona, soy el cuñado ¿O no? Claro, y aprovechaste Y le trajiste estos hermosos lirios Y no me pude resistir ¿Te acordás que a la vieja le gustaba? Se los llevaba al santo en San Luchid Pero a la vieja le llevaba lirios Sí Tardará mucho Tito, vos sabés cómo son las mujeres Sabés cuándo se van Pero no sabés cuándo regresan Sí Y no te extrañes que por ahí Se encuentra acá en la cuadra Con un vecino Y se queda hasta pasado mañana charlando Sí, sí, sí Yo no vine por vos, ¿eh? Te lo aclaro, ¿eh? Quiero decir No sé cuándo volveré a esta casa Viste que yo vengo por mi cuñada Mi sobrino Pero no por vos A lo mejor no te piso más este lugar Bueno, mandale saludos a Luisita Decirle que estoy contentísimo Que está mejor Y bueno, un beso enorme Agradecido La llave en la punta está un poquito torcida Así que metela despacito Es la de abajo A ver si se quedan encerrados Listo, joya, gracias Las paredes Las paredes de este cuarto son muy finitas Son de cartón fino Se escucha todo, por favor Que los vecinos no piensen que yo soy un degenerado No griten No, no, está bien, no te preocupes Espero que se duerma Ahí listo, ahí le doy En la heladera ¿Qué? Hay gaseosas Joya, gracias Listo Dejame algo a la noche Porque a la noche me agarra sed Bueno, te compro otra Después al litro y medio Sí, light Light, light Las sábanas están recién limpitas Así que se van a poder ¿Eh? Están justo para Bueno, listo, gracias ¿Compraste preservativos? No, no, compraste preservativos Escuchame, en el quioco de la esquina Bueno, te lo tenés Estás un poquito nervioso O algo por el estilo Pero, loco, te pensé que es la primera vez Que hago esto, ¿eh? Sí, no, no, no Uy, no, 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 sacás Uy, pará, te lo rompí, boludo No, 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 ya estaba roto Pero, dejámoslo, ponemos acá Porque queda un poquito mal Que esté, así Bueno ¿Está todo bien? Jóyalo Bueno, te dejo tranquilo, ¿eh? Relajado Tratala con amor, por favor Que la chica se lo merece Está todo bien, escuchá No se lo digas a nadie, esto, ¿eh? No, 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 ¿qué te crees? No, en serio, por favor, te lo pido ¿Qué me ve? ¿Cara de buchón? No, no te veo cara de buchón, viste Pero, digo, por las paredes Si van a hablar de esta pared La pasá barra acá, ¿no? Solo Bueno, en cuestiones de amor Yo soy el primero en callar o en colaborar Así que, chau En serio, por favor No se lo digas a nadie No, no, no La mejor noche de tu vida Bueno, listo Chau, calentó ¿Qué vas, a Palermo? Sí Jorge Chau ¡Cuñado, cuñado! No sabés el regalo que me vino del cielo No, vos tampoco Mirá, escuchá porque no tiene desperdicio Apareció un tipo en mi estudio Un tal casado Arce Que quiere que me encargue de su juicio de divorcio Hasta ahí todo bien Una carpeta más Lo raro de esto es que era un hombre Porque vos sabés que en mi estudio parece más bien Una sala de espera de un ginecólogo, ¿no? A que no sabés cuánto me va a dejar esto ¡Cuarenta luquitas, cuñado! ¡Cuarenta mil pesos! ¿Entendés? ¿Y qué me decís? Hace mucho que no ves tanta guita junta Betty, ¿sabés que yo le pedí una señal a Dios Y me la dio? ¿Eh? Ya sé lo que tengo que prometer Me dio la señal Ya sé lo que tengo que prometer ¿Qué pasó en esta casa? ¿El pedo místico se volvió contagioso? ¿O la hereje soy yo que me alegro de la guita? El futuro que no viene El pasado que se...